¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de Hipnosis Introspectiva Presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Ya, listo. Entonces, ahora sí. Voy a empezar a escribir. Hoy es 9 de noviembre del año 2022. Estamos con María Ángel Vázquez Franco. ¿Edad? 14. 15, perdón. ¿Se niegan los años que pillada le pegué? 15. ¿Entonces no le hicieron fiesta? No. No. Ah, pero sé que lo olvidó. Sí. ¿Y qué haces? Aquí estaba estudiando. ¿Estaba? Sí. Estudio. ¿Estudias o ya no estudias? Sí, estudio todavía. Ah, como usted dijo, estaba. Sí. ¿En qué año estás? El noveno. El noveno. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Cómo? ¿Qué paisaje te gusta? El paisaje. ¿Qué paisaje te gusta? La mayilla. Pues el mar. Listo. ¿Cómo llamaba tu papá? Alberto Vázquez. ¿Mamá? Rubí Franco. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? Todo. Ah, no, cambiamos todo. ¿La nueva la quiere mona o la quiere gordita, bajita? ¿Cómo va a cambiar todo? Bueno. Entonces, ¿la nueva la quiere mona y bajita o gordita? Y alta. Pero la nueva la quiere alta. ¿La quiere ojos azules, ojos castaños o negros? Castaños. ¿Qué más le quiere poner a la nueva? ¿Qué más le quiere poner a la nueva? 1,72. ¿1,72 de altura? ¿Los ojos los que ve pestañas largas o cortas? Largas. Entonces, lo que pueden hacer su papá y su mamá es llevarla a la plaza de mercado. Y allá hay un almacén donde hacen cambios. ¿La entregan a usted como parte de pago y que les entreguen una nueva? Bueno. ¿Qué más le puede hacer con su papá y su mamá? Ah, entonces habla con su papá y su mamá que la llegue a la plaza de mercado y la cambie por otra. ¿Qué más le puede hacer con su papá y su mamá? ¿Qué más le puede hacer con su papá? 1,76. Ah, entonces quieren que le bajen, que le corten. No. A usted mío que uno es de 32, ¿qué hacemos? Es que no le escuché bien la pregunta y pensé que estaba hablando de mi mamá como ella es mona. No, entonces pongase los audífonos. Ahí no está. póngase el audífono para que me escuche es que no lo tengo cargado algún tipo de audífonos o hagamos esto con el celular pero si usted no me escucha bien imagínese usted me dice cambia el tiempo tú sí lo cambia ruta que usted no quería cambiar eso no llama a concentrar entonces le hago la pregunta otra vez usted que quiere cambiar hoy y mi autoestima la quiere subir sí qué más quiere cambiar hoy mi forma de ser y cómo y cómo es tu forma de ser insegura listo qué más quieres cambiar con mi papá los quiere cambiar los cambiamos por otros y es que cuántos papás tiene usted mi mamá y mi papá me hizo asustar pensé que sus papás se llamaban robert y carlos y es que cómo eres con ellos pues es a mí pero será usted puede cambiar eso no que usted se lo proponga y lo hace cambia qué más quiere cambiar hoy pues más de ya y pues si tener una autoestima bien alto se la ponga bien se la pongo bien alta qué más hay rabias tiene rabias mucha yo eso yo no me lo quería decir muchas rabias me enojo muy fácil me enojo fácil y lloro por todo no por todo tampoco usted no llora por los árboles o sí no ni tampoco llora por los gatos o sí sí por ellos por los gatos llora y no llora por las estanterías o sí por las bibliotecas no también tampoco llora por los taburetes o sí no tú usted hay muchas cosas por las que no llora y usted mejor que llora por todo muchas cosas ¿hay tristezas? sí listo ¿hay tristezas? sí y eso me pone triste soy malagradecida por donde vives en medellín barrio salvador hay que más que vayas a cambiar hoy pues dejar de ser tímida y dejar de ser marcar amargada también si a veces hizo ya marcado cuántos hermanos tienes ninguno y hermanas tampoco eres hija única y tú eres con tu papá y tu mamá sí, y con dos más cuotas listo y en el colegio cómo vas muy bien y los amigos obvios no, amigos amigos no más nunca he tenido novio así que no le interesa un abuelo con tres nietos no ay, qué más va a cambiar hoy dejar de ser tan ansiosa ansiosa me ha querido me ha querido me ha querido qué dijo no pues que más que todo la ansiedad listo quién se ha muerto que te haya querido los abuelos los abuelos no, nadie los abuelos los abuelos los abuelos los abuelos pues no los alcancé a conocer una tía, un tío sí sí, tío, sí ¿cómo llama? pues o sea los que se me han muerto es mi bisabuela que sí la alcancé a conocer ah, bueno pongamos la bisabuela ¿cómo se llama? Isaura García los abuelos también por parte del papá no, no eso listo ¿quién más murió? mis dos abuelos bueno, abuela y abuelo ¿cómo se llama? de mi papá Conrado y Carmen Rosa no, Carmen María de Carmen María de Carmen vos vamos vamos listo entonces vamos a comenzar papá y mamá si se quedan en silencio yo porque están hablando sí hablan y no es conveniente que estén hablando bueno entonces cierra los ojos que ha más un ensayo bueno vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida niña o grande triste o con miedo enojada o con la bisabuela uno o con la bisabuela no 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 ¿Y con quién estás? Sola ¿Estoy sola? ¿Y por qué estás llorando? No sé, hay una situación de tristeza Pues vamos a preguntarle a esa tristeza ¿Qué la estaba causando? Pregúntale tú a la tristeza que la estaba causando Permítale a la tristeza que se exprese conmigo Tristeza, llevas mucho o poco tiempo con María Ángel Mucho Llevas mucho tiempo ¿Y por qué estás con María Ángel? Pues sí ¿Qué te gustó de ella? Todo Te gustó todo ¿Es bonita? Sí ¿Y es inteligente? Sí Entonces dígaselo también, dígaselo Eres inteligente Y además de muy linda, muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene María Ángel? No Ya ¿Y tú dices que lleva mucho tiempo con ella? Sí ¿Y durante ese tiempo qué le has causado? Trincesa Ay, ¿para qué pones triste a una joven bonita e inteligente? ¿Qué ganas con eso? No ¿Tú quieres que ya te perdone por eso? Sí Entonces pídale perdón 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 por todo lo que te he causado Por la tristeza ¿Y cómo conociste a María Ángel? ¿Dónde te encontraste con ella? No 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 Más o menos ¿Cuántos años tenía María Ángel Cuando tú Te conectaste con ella? No Te hago una pregunta ¿Tú fuiste hermanito de María Ángel? ¿Qué ibas a hacer, niño o niña? O hermanita ¿Qué ibas a hacer, niño o niña? ¿Qué ibas a hacer, niño o niña? Juan Juan Que yo venía primero Que yo venía primero Tú venías primero ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Tu mamá decidió que no nacieras? No 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 ¿Y ese era el día que tú te tenías que ir? ¿Y ese día que tú te tenías que ir? Pues explícale eso a tu hermanita Que no la pudiste acompañar más Porque ese día tú te tenías que ir Explícaselo Que ese día me tenía que ir Yo ese día me tenía que ir Juan ¿Qué más le quieres decirle a tu hermanita? Que me perdone Ella te va a perdonar ¿Le quieres dar cinco abrazos? Sí, mucho Dale por muchos abrazos mientras yo tomo café Perdóname Ella ya te va a perdonar Dígale todo lo que le quiera decir a su hermanita Perdóname Perdóname Eso ya termina hoy Tú te vas a la luz Y ella te perdona Entonces aproveche para que le diga Cosas bonitas a su hermanita Y yo tomo café mientras tanto Dígale bastante Eres muy hermosa, quédense como eres Eres maravillosa Perdona a mí Vea, María Ángel, dígale a su hermanito que usted lo perdona Para que no le siga pidiendo más perdón Yo te perdono Yo te perdono ¿Usted también lo quiere abrazar? Sí Entonces abrácelo a usted también Juan Juan, tu hermanita tenía baja la autoestima ¿Hay que subírsela bien alto hasta el cielo o un poquito más arriba? Mucho, hasta el cielo Súbasela Muéstrele a su hermanita lo campeona que es Lo guerrera, lo luchadora, lo inteligente Y súbale bien alto la autoestima Yo Yo Listo Tu hermanita A veces, no siempre Se ponía grosera Eso dice ella Tú que la conoces, tú que has estado con ella ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Si es grosera o no? No 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 Entonces dígale que no Que ella no es grosera Que ella no es grosera No 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 Listo María Ángel, tu hermanito dice que tú no eres grosera Yo no soy Yo no soy Listo Juan Tu hermanita A veces Ocasionalmente le daban rabias, enojos ¿Eso es cierto? Sí Entonces le retiras eso Y le pones un genio bien bueno Sí Entonces ponle un genio mejor Que el que tenía aladino en la lámpara Paciente Tolerante Alegre Comprensiva Cariñosa Romántica Sexa Amoroso Eso Respetable Todo lo lindo Colócaselo Cariñosa Amoroso Eso Colócale todo Eso Un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara Entonces colócaselo en el corazón y en la mente Alegre Alegre Sonriente Feliz Positiva Romántica El mejor genio que encuentres en la luz Colócaselo a tu hermanita Entonces ya tu hermanita no puede decir que no tiene hermanos Ella estaba equivocada Ella tiene un hermano en la luz Sí Para que tu hermanita no le vaya a decir a la gente Ay yo no tengo hermanos Yo soy sola Y eso no es así Ella sí tiene hermanos Dígale Que tiene un hermano en la luz No sí tienes hermanos No sí tienes No digas No digas No vayas a decir No caigues No No me tienes Eso Tiene un hermano en la luz No me tienes No me tienes Oye Juan Aprovechando que tu papá y tu mamá están ahí ¿Qué les quieres decir? A mi mamá No me te quiero mucho Te quiero Mami A mi perdón Por haber desechado a tu hija A mi leona Amor mi te quiero Yo no pensé que yo tenía que ser mi horquilla Por eso Por eso Le causé tristeza y rabia Contra usted Yo quería Mejor perdón Juan Juan ¿A quién más le quieres mandar decir algo? Juan No hay miedo Mi hijo Bien Entonces retírale todas las rabias y enojos que antes tenía tu hermanita Y le pones el mejor genio que encuentres Vas a ser cariñosa Vas a ser amorosa Vas a ser feliz Vas a ser alegre Contenta contigo mismo Vas a amarte Vas a amar a tus papás A tu mamá A todos Vas a ser respetuosa Muy bien Bueno Juan Tu hermanita antes lloraba por muchas cosas Ya no necesita llorar por nada Llorar cuando esté alegre y contenta Pero llorando de alegría Entonces le retira ese llanto que ella antes tenía Sí Entonces retira Vas a ser feliz Listo Entonces retiras de lo que ella no necesita Vas a ser feliz Vas a ser la becu Vas a ser graciosa Más feliz que una lombriz Sí Bueno Tu hermanita dice Que a veces Que a veces Era malagradecida ¿Eso es cierto? Sí Entonces cambia eso Que a partir de hoy sea bien agradecida Vas a ser bien agradecida Con todos Con tu papá Con tu papá Con todos Vas a ser agradecida A veces Listo Listo Tu hermanita A ser malagradecida Tu hermanita antes era amargada Amarga No, necesitamos que a partir de hoy sea dulzura Dulce Cariñosa Cariñosa Con tus papás masquitos Con tu mamá Con tu papá Ah, no, es que ahora cuando terminemos la sesión los abraza Sí Eso Prometido que ahora cuando terminemos la sesión los abraza Sí Bueno, punto siguiente, Juan Tu hermanita está joven Tu hermanita está bonita Y ella ya quiere tener un amiguito ¿Usted me entiende? ¿Un novio? ¿Qué le aconsejas? No, ya Sí, ya tiene que ser Entonces dígale Es su hermanita y a usted le hace caso Sí Puedo ser libre Pero respetaba mucho a tu papá Bueno Tu hermanita antes era ansiosa Mucho ¿Qué la ponía así? Discusiones con mi mamá Discusiones Porque Porque La ponía La ponía insegura Entonces ya eso termina hoy Sí Entonces dígale pues a su hermanita Que ya hoy termina la ansiedad Puedo ser Puedo ser Puedo ser Dios Puedo ser Juan Juan Tu abuelita Carmen ¿Está por ahí? ¿Dónde? Busca a tu abuelita Carmen Para que tu hermanita la salude Busca a la abuela Busca entonces al abuelo Conrado ¿Quién más está por ahí contigo? Nadie Bien Y tú has estado Y es que ya sé por qué no hay nadie Porque como tú has estado con tu hermanita No Váyase para la luz y regresa Vaya Y regresa y nos cuenta quién lo está esperando Porque como usted estaba todo el tiempo aquí con su hermanita No Aquí lo esperamos Suba la luz Y observe quiénes lo están esperando Veo luz Veo luz Se está esperando la luz Siento 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 alegría Pues sientes alegría Disfrútala Porque a esa luz es a donde vas enseguida Ahora cuando te despidas de tu hermanita Te está esperando la luz Sí Yo tomo café mientras usted habla con su hermanita Todo ese tiempo que no haya podido hablar Desahóguense los dos Quiero mucho En serio Me arrepiento de haberte hecho mal No, eso ya pasó Juan Debe ser tan intenso Eres la mejor Vas a ser una gracia Vas a ser tu mejor Vas a ser una profeciada Vas a ser una niña Contenta Y cariñosa Yo siempre te voy a querer Y a tu mamá Te la voy a cuidar Voy a cuidar a tu mamá Y a mi mamá Eres hermosa Quierete mucho María Ángel Tu hermanito dice que te quieras mucho Y yo también Yo también Yo también lo quiero mucho Tu hermanita a veces Era tímida Temía compararse con otros Si se comparaba Se consideraba menos No, dile a tu hermanita Que ella no es menos que nadie Tú Tú eres menos que nadie Ven Tú eres hermosa Eres de lo mejor De lo que tú no crees Tú eres de bella Tú eres Una hija muy especial Y eres amorosa Y cariñosa Tu hermanita Es tu elạn Y tu. Es tu misma Tú. Tú. Te lo he getting Tomorrow Tú. Tú. María Ángel, ¿te estás dando cuenta todo lo que vales? ¿Todo lo que eres? Sí, soy maravillosa Siento paz Exacto, sientes a paz por todos los poros de tu cuerpo Que te salga hasta por las orejas Sí, siento mucha paz, mucha alegría, tranquilidad Juan, lo lograste Ya tu hermanita siente que está renovada Nueva Sí Sí Examínala completamente, Juan Hazle una introspección Por si hay que cambiar algo más en tu hermanita No, nada ¿Entonces consideras que tu hermanita está lista ya para regresar Y comenzar hoy el resto de su vida? Sí Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta Y abrazar a papá y mamá Sí Entonces cuando quieras la abrazas todos los abrazos que le quieras dar Y la despiertas bien feliz Pero la puedo abrazar Abrásela todo lo que quiere, su hermanita Ella es maravillosa Ya me quiero despedir Bueno, entonces despídase de su papá, de su mamá y de su hermanita Y sigue su camino hacia la luz Má, chau Mami, te voy a cuidar mucho Eres una mamá grandiosa En serio, eres mi única Eres de lo mejor Siempre te está de cuidar De las ruinas buenas En las malas Te amo Te amo mucho Te amo mucho Te amo hermanita Yo también te voy a cuidar mucho Yo sé que vas a lograr muchas metas Y sueños Te quiero mucho Vas a ser fantástica Adiós, vete en paz Hola María Ángel ¿Qué estás viendo distinto? Veo Veo a mis papás ¿Qué le pasó? No sé Cuéntenos usted ¿Qué le pasó? ¿Cómo se siente? Muy bien Ya puede abrazar a su papá y su mamá Pero que quede en el video Tío Yo también te amo mamá Yo también te amo Yo también te amo Yo también te amo Yo quiero que te seas muy feliz Y que no vuelvas a tener malos mentiras Tío 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 Y gomita Yo quiero Venga, abrazo Es tu Veo a la mamita me siento tan muy bien siento que siento los ojos pesados pero me siento tranquila no siento lo que sentía antes tenía como un peso antes estoy así como liviana ¿estás muy contenta? sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las livianas contentas ¿permites compartir la experiencia con otras livianas contentas? sí pregúntele a su mamá que si ella lo permite no, si no permite claro que sí ah bueno entonces me voy a despedir pero le explico cómo puede ver la película y descargarla entonces suspendo aquí pero yo no me voy todavía no me voy a despedir yo voy a un school en un pequeño village de Ratvarnam en County Dublin mi primer día de la escuela en este convent una larga, larga un camino de la puerta con una de esas gothichas con grandes luces en la puerta y se acercó y ahí está uno de estos nons flapping ¡Flappin! 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 ¿Qué quieres, chico? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá y me and daddy says, I've got to come here! ¡Yes! ¡Well, if you come here you've got to be a good little boy! ¡Will you be a good little boy? ¡And I could see past her! ¡And there's a fellow nailed to a cross! ¡I thought you're bloody right! ¡I'll be a good little boy! First question they ask, what do you know about God? I don't know anything about God. Who? ¡God! Who's God? God, you do not know who God is? Sister? Sister, we have an atheist here. Let me tell you, little boy. God is, God was, and God always will be. What? What he is. What is that? He is the Father, he is the Son, he is the Holy Ghost. He is three and one. Do you understand? I'm four years of age, why wouldn't I? The greatest theological question in the world, three people in one, and I'm naturally, yeah. Where is he? He is here. Why? I can't see him. That doesn't mean because you can't see him that he's not here. It doesn't. He's in the cupboard. He's not in the cupboard. God doesn't go into cupboards. He's under the stairs. He's not under the stairs. He's here with us now. He's upstairs, he's downstairs, he's outside, he's inside, he's everywhere. I think he's a big one. I like it, I see it. I'm asked, do you love him? Do you love him? I don't know, I've never seen him. God loves you. Thank you. And he wants your love. Thank you. But if you do not give him your love, he will cast you into everlasting flame. What? He will cast you into everlasting flame. Have you ever burnt yourself? Yeah, I burnt myself on the candle. What was it like? I'm very sad. Sure. Can you imagine that pain all over your body? That's what will happen to you if you do not love God. What do you think of that? I love him. I love him. I love him. Then I asked who was the fellow on the cross? Jesus. Who's Jesus? He's the son of God. I've told you. Father, the son, and the Holy Ghost. He's the son of God. He was born on Christmas Day and died on Easter. I didn't think he didn't hang around, did he? What happened to him? He died because of you. Christ died on the cross because of your sins. When was this? It was 2,000 years ago. You can't blame me. I'm only four for Christ's sake. I didn't do nothing. Did he have a daddy? Of course he had a daddy. I've told you he had a daddy. God was his daddy. Did he have a mummy? Yes, he had a mummy. Mary was his mummy. So God was married to Mary? No, God was not married to Mary. Mary was married to Joseph. Shut up. Between my parents and the church the brains are scrambled. All right. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!